Legado e influencia. El legado de los megalitos y dólmenes se extiende más allá de su importancia arqueológica, influyen en la identidad cultural de las regiones donde se encuentran y continúan inspirando fascinación y estudio. Patrimonio cultural. En muchas regiones de la península ibérica, los megalitos y dólmenes son parte integral del patrimonio cultural y paisajístico, atrayendo a turistas y estudiosos por igual.